Ahí ando tras del árbol un OVNI Lo miramos y se anda escondiendo y ahí anda jugando tras del árbol Mira Oye va para arriba Ay papá Ya subimos de la lámpara La vamos a prender de lejos para que usted lo mismo lo mire con sus putos ojos Ahí podemos ver el reflejo de la lámpara y podemos ver el OVNI Mira wey Mío una nube wey Mames wey Wey somebody